Partida en un nuevo video Subnormal, cállate Ok, es mi parte subnormal O sea, comprendanme Soy el más idiota de los idiotas De los youtubers, me digo pendejo a mi mismo Y a veces no sé por qué Le digo, hey muchachos Vamos a jugar con mi Con mi aprendiz, la tercera partida, la última Ya que varios youtubers Se tiran hasta tres partidas Ay, un rango de 59 Wey, y ese tipo Que hace aquí, wey 59, estamos en level bajo O sea, eso no tiene nada De sentido, wey Muérete Ok, no se murió el tipo que estaba por acá Vamos a ver Si ahí encontramos a nuestras víctimas Del Chadungun Quezón Chadungun Quezón Chinga tu puta madre ¿Entendido? Nierda, estoy disparando a lo loco A ver, a tomar por culo Ven, tiene martillo maldito Versus masa, bueno El martillo maldito es una Mira, rango hasta 56 Pobre Dayle Lo van a hacer caca Bueno, a mí también me van a hacer Porque ya soy rango bajo Y eso Es que yo veo ahí Los puntitos ahí Que están campeando En serio Muere tu pinche madre, wey Mira, ahí está el sniper El sniper profesional El sniper Nigas, nigas A los nigas El sniper Nigas A la chinga madre, wey ¿Quién fue ese rocker? Me dio miedo, wey No mames Está jugando el mirón mirón conmigo Me está persiguiendo el puto Me está persiguiendo A ver, deja tu chinga madre Pinche rocker Ese fue el danante Pinche rocker con chasumay Me la pelas, wey Me la pelas así saladita El pepino Así haces una ensalada Con mi pepino Bueno, perdón por las palabras Solo quiero divertirlos Nada más Ustedes me conocen ya En persona ¿A quién maté, wey? No mames No chinga tu puta madre Perdón por si digo malas palabras O algo así Es que a veces la digo así Por broma Si no Es que Mucho, mucho ¿Cómo se dice? Mucho Ah, como es la palabra Mucho suspenso Este, agonía Dolor Masacre Ay, me robaron mi kill No mames, wey No No, no, no dispara No disparaba esa güer Esa, esa Ay, masa Me está dejando mal, masa ¿Dónde está mi aprendiz? Ahí está, ahí está Mira, mira, ahí está mi aprendiz Ya se murió No, aprendiz Te mataron Aprendiz Aprendiz Dayplay Hello Hola Hello Ah, déjame vivir Déjame vivir Míralo Dayplay Va 2 kills Y 7 muertes Ok No sé si grabar otra O esta No sé Pero depende Cómo me vaya O sea Ya Dayplay No lo quiero dejar Que... A la puta madre Venga Soma chinga tu madre Muere Muere Ah, mate a 2 Soma chinga tu madre Muere Ay pobre Dayplay Me está viendo un espectador A ver chinga madre A ver Chinga tu puta madre Venga Ah, es el campero de ver Campero ¿Dónde hay un campero? Amo los camper Soy puto Marica 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 Chinga tu puta madre Güey No jodas tú Chinga tu Verga Camina a ti Ah Ah No me hago puras asistencias Dayplay Me, me, me Tres Quinta No sé si salirme Ay Bueno 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 Cállate Chinga tu puta madre Güey Ah, soy malo Soy malo Soy, soy malo Soy un subnormal Dice David es el puto Digo Dayplay Mi nombre es David Ya, ya Diga ¿Quién puto es David? ¿Quién es David? ¿Quién es el pinche David? ¿Por qué mencionaste a David? No lo sé No lo sé No lo sé Ah Me caen por la espalda Los pinches gubatos Vamos a ver si ya mismo grabamos otra para la tercera partida A ver que no sé Ah, tu puta Venga Ah, chinga tu madre Güey Es que mis granadas me apoyan Si tuvieran Las dos granadas en mi mano Ya todos Estaban Así ya Mira Dayplay Pobre Dayplay Yogur con papa Conde, mijo Yogur con papa, mijo Corre No No sé qué estoy haciendo Pero quiero papa Papas con helado Papas y helado Papas y helado Mira Dayplay Mi aprendiz está sufriendo Güey Yo siento su dolor Yo siento su dolor My name is Ahí está Mira, mira lo malo Lo terminaron matando Mi aprendiz Pobrecito Te voy a vengar Te voy a dar Yogur con light Dayplay Jugando con mi aprendiz Dayplay Jugando yo con Yogur con papas Yogur con papas Ay, me la verga Dayplay Me mataste Güey Hola Dayplay No sé de dónde A ver dónde estaba Ay, no estoy Contra el tema Dayplay Hola Te llegó la leche Pepino Pepino con sal ¿Quieres pepino con sal? Sí, lo sé, lo sé Pepino con sal Una hora después Oso sangre Raiden es el Parece rata Hablando Pobre Dayplay Míralo Por aquí Por aquí viene Por aquí viene Creo que por aquí viene No me acuerdo A dónde venía Creo que iba por acá Hola Todos con sangre Hola Estamos en la tercera parte De Bueno, la tercera parte Con Dayplay La tercera Gameplay La pata con queso Venga Venga Tomar por culo Venga Lo vamos a rodear Para que no Precisa Y me dan por la espalda En serio No God No God Please No 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 En serio En serio En serio Quiero bolivia Quiero yogur con un like Quiero papas Papas saladitas No No mames Chinga tu madre Pobre Dayplay Ah Dayplay, todavía no se ha muerto Qué milagro Estamos Dayplay Yo creo en ti Dayplay ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ya sé Ya lo pude encontrar A tu puta ¿Cómo me mata este tipo? En serio ¿Cómo se llamaba? Hola, hola ¿Qué haces? Hola Yo sé que eres virgen Pero Ay, chinga Tu puta madre Venga Venga Sale de ahí Pepino con sal ¿Quieres? ¿Tú también quieres pepino ¿Cierto? Lo sabía Es que yo leo la mente No Dios No Dios Me cayó Un testículo En el rostro Un rojito Así Que estaba con sangre Ese testículo Y me lo Me lo reventó En la ¡Hola, madre! Acá me dieron Un pepinazo Por la nalga Esto es francotirador Es una sniper A ver A ver ¿Quieren yogur? Les voy a dar yogur ¿Quieren yogur? Pobre tipo Señal ¿Quieren que tiene La francotiradora Y esta que chinga El mundo, güey? Chingue su puta madre Venganse Que ando oliendo Partiendo madre A todo el mundo A todo el mundo A chinga Tu puta madre Chingue A tu puta madre Corre, rey A ver Daibley Daibley Ahí está Daibley Se murió Pobre No sé si salir El vato Está que se muere ¿Quién es el puto Que me está lanzando Huevada, güey? Vénganse Ando Ando Follándome El mundo, güey Ven Muere, muere 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 Dame una kill Dame una kill Dame una kill Exacto Excelente Gracias Yo me largo Ok Vamos para acá A ver qué tal Le encontramos Una pinche nalguita Y le vamos a dar ¡Ah, se murió alguien! Tengo miedo Güey, no mames Tengo miedo Le decía Bueno, espero que le haya gustado este video Si fue así Regálame tu pedazo de like Compartan el video con sus amigos Por las redes sociales Que me apoyaría mucho Para crecer en YouTube ¡Mmm!